Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's skirt, you know how to be a... Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's curve, you know how to be a drrrr ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿estale? So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la ¡Suscríbete al canal! If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a light bulb, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Disculpe la ignorancia, nunca quise lastimarte Porque quiero transformarte, mi Dios sea mi obra de alguien Dime si tú quieras, me diga igual cómo se hace Prendemos toda la nochila, tú me voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Como viste en mi dama, en la cama amarrarte Besarte arriba, abajo, pa' ponerlo interesante Después de todo esto, nunca vas a olvidarte If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a light bulb, después bailamos Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Un, dos, tres, un, dos, tres Care for me, uno, dos, tres Uno, tres, uno, tres La, why you count it out for me, baby Uno, tres, I'm gonna make you a freak, girl Care for me, uno, dos, tres Un, dos, tres, uno, tres La, why you count it out for me, baby